La película Escuadrón Suicida de James Gunn tendrá mucho más humor que cualquier otra película de DC Comics hasta la fecha. Definitivamente será mucho más graciosa que la versión de David Earp de 2016. El director que ya ha triunfado en Marvel con Guardianes de la Galaxia traerá su estilo a DC Comics. Joel Kinnamen es uno de los actores que estuvo en el primer Escuadrón Suicida que regresa para la secuela por lo que entiende mejor que nadie lo que diferencia a los dos directores. Así hablo de la película y de su director. James Gunn es un tipo increíble, ha escrito un guión fantástico, es muy divertido, siento que estoy filmando mi primera comedia. Hay mucha gente realmente divertida allí, es como una experiencia de aprendizaje, estoy rodeado de muchas personas increíbles y divertidas. No dormiría como un gatito después de matar a tantas personas, si sintiera cosas como el amor. También hablo de la película de Joker dando a entender que Joker y Escuadrón Suicida son dos ejemplos muy claros de la nueva dirección que Warner Bros. está tratando de tomar con sus películas de DC Comics. En lugar de intentar combinar todo en un universo conectado, el estudio permite a los cineastas dar vida a sus propias visiones con nuevos proyectos. Esperemos confirmar de verdad si es una comedia cuando Escuadrón Suicida se estrena el 6 de agosto de 2021. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones, dale like y nos vemos en la próxima.